Y en el caso de Venezuela, nosotros estamos muy satisfechos y celebramos no la liberación, sino el traslado de Leopoldo López de la cárcel a su casa. Creemos que es un primer paso en lo que esperamos que sea un proceso que desemboque en una reconciliación nacional y en la liberación de todos los presos políticos y en una salida al conflicto que vive Venezuela, que a nuestro juicio tiene que ser democrática y negociada y, por supuesto, pacífica. Y el instrumento tiene que ser unas auténticas elecciones libres, directas y secretas. Y nos parece que la Asamblea Constituyente no es la buena solución.